Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En representación del Consejo de Niñes estuvieron realizando un recorrido por el hogar Picheroga buscando el acompañamiento y mantenimiento de esta institución. Realmente muy contento porque estamos iniciando también, así como lo hacemos en el Consejo de Educación, visitando las escuelas, un relevamiento y un diagnóstico de todas las instituciones, organizaciones, fundaciones, hogares que benefician y que dan ese acompañamiento y asistencia a los niños. Este Consejo lo que busca es poder fortalecer las instituciones que ya están funcionando, ya sean municipales, de gobierno o alguna ONG, para que puedan beneficiar la mayor cantidad de menores de edad y en este caso Picheroga es un hogar que tiene más de 26 años de existencia. Inició un modelo de Chile que empezó albergando a algunos niños que estaban en situación de calle, cuyos padres obviamente trabajaban y no le podían mantener en sus trabajos o no le podían, digamos, llevar. Entonces los niños estaban por las calles. Después de eso, ahora actualmente los niños están en un promedio de 80, de 7 a 3 de la tarde. Ellos tienen la alimentación básica, tienen desayuno, almuerzo, merienda, tienen un apoyo académico, un apoyo escolar, también tienen apoyo de profesionales y lo que nosotros buscamos es aumentar la cantidad de niños. Es un edificio muy lindo, pero que tiene que realizar, donde se tiene que realizar un mantenimiento y también trabajar de forma interinstitucional, si es que necesitan algún profesional, es difícil de conseguir el rubro del gobierno nacional. Entonces ver si podemos darle el apoyo de la municipalidad, algún comisionamiento o también en nuestro caso como el Rotary Club Encarnación Norte, que ayer asumí como presidente nuevamente, vamos a volver a padrinar como lo hacíamos años anteriores, ¿verdad? Pintando la escuela, realizando proyectos con los niños por el Día del Niño, también Navidad, ¿verdad? Ellos escribían sus cartas a Papá Noel y nosotros gestionábamos los regalos. Y de esta manera poder lograr de que cada organización y cada fundación, cada hogar, tenga una organización como padrino o un grupo de personas que le esté acompañando como una comisión directiva, digamos, para que mejore su servicio. El concejal aprovechó para solicitar a la ciudadanía la colaboración de alimentos no perecederos y prenda de vestir para los niños que son asistidos en el hogar.